Música Gracias diputado presidente compañeros diputados, compañeras diputadas que bueno que nos preocupemos desde esta soberanía por lo que pasa en nuestro país que bueno que nos preocupemos porque somos nosotros los que representamos a esos hombres y mujeres que están allá en los municipios de las entidades federativas afectadas por estos fenómenos naturales que bueno que así sea pero no le busquemos salidas fáciles compañeros no intentemos tapar un hoyo abriendo otro como se dice en mi pueblo no esa no es la salida señores diputados la salida es que el gobierno federal pueda empeñarse para que que las acciones que emprendan sean acciones efectivas no podemos apoyar desde el grupo parlamentario del PRD que se le quite el recurso a los municipios para que se vaya ahora a una situación de esta naturaleza los municipios ya lo dije el día martes pasado los municipios solo reciben el 4% del presupuesto federal de todo el presupuesto federal solo reciben el 4% el 80% del recurso de este país lo maneja el gobierno federal mucho de ese recurso a fin de año por ineficiencia administrativa queda como subejercicio no tendríamos por qué pensar en primer momento quitarle desde ya a los municipios para que pueda ir a resolver este problema en eso no estamos de acuerdo si nos pronunciamos urgentemente porque haya un apoyo decidido a todos los municipios y las entidades afectadas es urgente que así sea apoyo óigase bien no solamente a donde llegan los medios nacionales de comunicación y aprovecho también para hacerle un exhorto a los medios nacionales de comunicación váyanse a los pueblos donde no quiere entrar nadie ahí no está llegando el apoyo aún a pesar de los esfuerzos que se están haciendo ahí no está llegando el apoyo aún el apoyo sí para todos pero no solamente a donde se ve no solamente a donde van a estar los medios para decir que se está apoyando sino también a donde no llegan los medios porque hay los medios en el gobierno la infraestructura para que se pueda llegar a esos lugares por lo tanto entonces desde el partido de la revolución democrática no pronunciamos porque haya apoyos urgentes pero no de ese no de ese recurso no señores vamos recortándole a los gastos impuestos que existen vamos recortando a los gastos que por todas partes se notan a simple vista en donde se están invirtiendo recursos que no son recursos importantes vamos recortando a las partidas de los funcionarios vamos recortando a los viáticos de los funcionarios ya que se acaben los viajes a los extranjeros ya que se acaben los viajes en ayones de lujo ya que se acabe todo eso y tómese de ahí recórtese del gasto corriente de ahí que se recorte que se busque de esos medios pero no de el gasto que va a los municipios en eso no estamos de acuerdo y en eso estamos en contra en el partido de la revolución democrática muchas gracias